¡Cito! Anda, que es su foto con el pillándose la lengua ya sola. Mientras tú guardas eso y apañas ya lo de los particulares. A ver lo que me ha dejado por ahí tirado. ¿Qué estás haciendo? Hoy me voy a bañar en mi piscina, tía. Bueno, si es que yo no sé cómo no te voy a bañar. ¿Todavía no me he bañado? Si tuviera yo piscina, me he dicho... Misma, es que yo no soy deseosa de... Perdona, ¿estoy grabando?